El 13 y la Flia presentan Un programa original Tan original que arranca en septiembre Bueno, llegamos muchachos Pero estás seguro que es acá, ¿no? Sí, claro Esta es la terraza de Canal 13 Y abajo está Tinelli Que todavía no sabe si va a hacer el programa ¿Qué? ¿Cómo que no lo quiere hacer? ¿Está loco? Sí, parece que ahora quiere arrancar en octubre, noviembre, diciembre, qué sé yo No, me estás jodiendo Se encaprichó Le avisaron al chueco ¿Qué dice Codewila? Me cago en la hostia ¿Cómo que no quiere salir? Y no, Tinelli no quiere salir de su camarín Hay mucha incertidumbre Está todo el país en vilo Profesor, soy Nairobi ¿Qué coño pasa con el cuervo este? No quiere salir Que se deje el joder Y empiece el bailando Llega el show más esperado del año En su 29ª temporada de éxito ¡Vamos! Que hoy es el Super Lunes Y tenemos que convencerlo a Marcelo Para que se deje de joder Y empiece de una vez ¡Vamos al camarín! ¡Acá está! ¡Marcelo! ¡Marcelo! Puta, está cerrado Yo sé abrirla ¡Boludo, entremos! No hay nadie ¡Uy, mira! ¡Acá está el bar! ¡Qué groso! El bar es la nueva tecnología Que va a tener el jurado Para calificar a las parejas del bailando Hola, hola No me gusta la performance Soy Polina y Pidobar Pidobar, Pidobar, Pidobar ¡Pregame a mí, boludo! ¿Cómo era? Buenas noches, América ¡Chiquino, baby! ¡Trizo, chiquino, baby! Vuelve un clásico de los argentinos El gran show de la televisión Durante décadas Muchas personas han visto este programa Ya ha llegado el momento De que este año comience Programas hay muchos Pero show Hay uno solo Esto es Showmash ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar en el medio de aquí La pantalla del prensa! ¡Hasta el próximo medio de aquí! ¡Vamos! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Dijiste que en abril tú ibas a empezar Como un boludo Yo te esperé Pasaron muchos meses Sin verte en TV De tanto esperar Quedamos fuera del mundial ¡Aquí sea un mejor hidrativo! Un giorno tristísimo Si tú supieras, Marcelo, que sufrí por ti No había en la tele nada para ver Y hoy, por suerte, tú ya volvés Con un nuevo jurado y mucho para ver Déjate de rascar Y pónete a laburar La corión me aprendí Tengo ganas de bailar A Flavio ya le pedí Unas clases de cuarás Bailando en una trono cabezón El otro día te vi Lo tuyo no es el baile Eso ya lo sé Por suerte, Marcelo, ya estás aquí Pero ha pasado el tiempo y pocos meses tenés Si no te apuras Te va a agarrar la Navidad ¿Cómo dice? Ya basta de esperar Ahora empiezo yo más Fuera, madre, América Prepárate, prepárate No aguanto más, coño La tía llega a su fin Cabezón Soy Luisito Rey Y esta espera no me gusta un carajo Arráncate una vez, gilipollas Vuelve Vanzero Quiero Que empiece showmatch, coño Empieza yo Empieza yo Y esta espera no me gusta un carajo No aguanto más, coño Y esta espera no me gusta un carajo No aguanto más, coño Cabeza Que empiece el álbum No aguanto más Lo tuyo No aguanto más